Nunca pensé hacerme virar en las redes sociales, eso a mí nunca me pasó por la cabeza, verdaderamente eso fue a través del COVID, la trancadera, que todo el mundo empezó a usar teléfono, a Instagram, a TikTok, que fue la plataforma que surgió en las redes sociales. Entonces gracias a eso yo empecé a evolucionar, a hacer contenido, a imitar voces, a imitar artistas y me fui, ¿sabes? Como que todavía no he crecido, me estoy creciendo. Estás creciendo poco a poco, pero tú eres un talento, yo quiero preguntarte algo, en Cuba, cuando tú estabas en Cuba, tu niñez, ¿cómo fue? Bueno, mi niñez no fue buena, porque verdaderamente yo tengo una familia que siempre me ha apoyado en todo, mentira, yo era un pesado, mi mamá siempre dijo, oye, dale, oye, pero verdaderamente mi niñez con mi familia siempre fue buena, siempre, siempre. Esto es Destino Talk. ¡Gracias!